... Nos encontramos en la Plaza de España aquí en Melilla hoy. Esta noche arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales del 26 de junio... ...y nos encontramos con miembros y afiliados del Partido Socialista que hoy han pedido sí al cambio. Esta noche ha tenido lugar la tradicional pegada de carteles en la que los socialistas han pedido el voto para Pedro Sánchez. En el acto han estado presentes la candidata al Congreso, Sabrina Món... ...y los candidatos al Senado, Juan Ángel Verbel y Traima Vergaya. A nivel local, Sabrina Món ha manifestado el compromiso de los socialistas con Melilla. Que el día 26 de junio tenemos la oportunidad de decir un sí al cambio, un sí al Partido Socialista y a Pedro Sánchez... ...que va a comprometerse, que se ha comprometido a acabar con estos cuatro años de recorte de Mariano Rajoy... ...no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Y un sí a la ley de dependencia, un sí a que nuestros jóvenes no tengan que abandonar el país y la ciudad... ...y es que siete de cada diez melillenses quieren marcharse de Melilla por falta de oportunidades... ...y el Partido Socialista no puede mirar hacia otro lado.